¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Primero 5 minutos de preguntas y respuestas Levanten su manita, pueden preguntar lo que quieran Yo les voy a contestar lo que se me pegue mi gana ¿Cuál es el personaje que más me gusta? Ve de venganza Es la neta del planeta Ve de venganza chicos Si pensáramos un poquitito así como ve de venganza El mundo entero sería diferente Pero para empezar México, nuestro país sería diferente No tendríamos al PRI allá arriba ni nada por el estilo ¡A empezar! ¿Alguien más? Sí Ah, cierto Es que me está preguntando Que yo soy la voz de Capitanazo ¿No? Del Capipel Mazo Ok Pero para cast Hicimos casting para este personaje ¿Quién creen? Mario Castañeda y yo Yo siempre le he preguntado a Mario ¿Cómo se oiría el Capitanazo? Con la voz de Mario Castañeda Le diría ¡Hola! ¡Soy Capitanazo! ¿No? O una cosa así ¡Ja, ja, ja, ja! Es cierto Pero quedarme con Capitanazo fue maravilloso Porque nos da una oportunidad maravillosa De decirle peradas Sin que sintamos culpa Cuates Tan amigos Que Darien les dice Chicos Vámonos a echarnos unos tequilitas Ya que estamos en Guadalajara Empezaron con Tejuino primero Y pues estaba sabrosa la cosa ¿No? Pero ya después dijeron Tequila Chingues Tomar tequila Este que no sabe Ya andaba hasta eso Como huevo de perro Les dije ¿No? Hasta atrás y revolcado Aquel ya está acostumbrado a tomar Andaba niño Pero se echaba sus polvos mágicos Y todo sabroso Él no toma Pero si dijo Yo quiero ir a ver a Serena ¿Podemos ir a ver a Serena? Le quiero llevar Serenata Y entonces Que chiste tan malo Ok lo reconozco Y entonces dijo Vamos a llevarle Serenata ¿Sabes lo que es una Serenata? Méndigos ¿Les han llevado Serenata chicas? Hombres de Guadalajara No pierdan eso Hay que llevarle Serenata a la chica Tienen que ir Miren Serenata es ir hasta el balcón De la persona amada Bueno Hasta la casa de la persona Bueno Al edificio de la persona A la unidad habitacional Bueno pues A la vecindad donde viva Y empiezan Se arrancan con una linda melodía Si no tienen para el trío O el mariachi Una grabadorcita Una cosa así linda Unas bocinitas No unos speakers Una cosa así linda Se sueltan con un poema bonito Una canción Y ya sale la chava Y ya lo que pase Ya depende del zapo La pedrada ¿Eh? A la suegra Se moja la suegra No chingue No a mi nunca me ha pasado eso Ahorita me acordaste De una frase capitanazo Dice el capitanazo Chiquito cachondo Como quisiera ser gripe Para darte cuando estés mojada Ups Ok Y entonces Ay nos conseguimos una serena ya Chiquita cachonda Ella va a ser nuestra serena El día de hoy Se consiguen un bonito poema Yo me conseguí uno De Don José Zorrilla Ándale El Don Juan Tenorio Va Que tampoco salieron en Dragon Ball Ni José Zorrilla Ni Don Juan Tenorio Ok Ni hacen voces Ni nada por el estilo Ni son blogueros tampoco Ni Youtube Ok Se hincan frente a la ventana Ya dijimos a la vecindad Donde sea Pero se hincan Y le van a decir No es verdad Ángel de amor Que en esta apartada orilla Más pura la luna Brilla Y se respira mejor Y estas palabras Que están filtrando Insensiblemente Tu corazón Ya pendiente De los labios de Darien Y cuyas ideas Van inflamando en su interior Un fuego germinador No encendido todavía No es verdad Estrella mía Que están respirando amor Mi amor Te traje una canción Escúchala El Palabra El Palabra Canto igualito que Chayá, ¿cuál es el problema? Pero si ustedes dormen, hasta lo que no comen les hace daño, mendigos. Y entonces... Gracias. Yo no sé si me moje la suegra, pero yo ya me moje. Gracias. Y entonces le preguntan a Serena, Serena, mi amor, ¿te gustó tu serenata? Soy una caita, el scout, que lucha por el amor y la justicia. Sí, yo lo sé, pero ¿te gustó tu serenata? ¡Soy ser, amor! Yo lo sé, mi amor. Y te castigaré en tu nombre de la luna. ¿Qué chingay? ¿Por qué me vas a castigar? Si yo nomás le traje serenata. ¿No te gustó tu serenata? Soy una caita, el scout, que lucha por el amor y la justicia. Yo soy Darien. ¡Conseja el amor! Sí, mi amor, pero... Y te castigaré en tu nombre de la luna. Cuidale con castigar. Bueno, ¿me amas? Soy una caita, el scout, que lucha por el amor y la justicia. Mi amor. Mi amor, pero... ¡Conseja el amor! ¡Conseja el Goku! ¿No es verdad, maldito Saiyajin? Que en esta apestada orilla, la luna ya no brilla, porque yo la destruí. Así que te digo sin temor, maldita sabandija fuera, que no me importa que yo me muera, te voy a dejar sin valor. Y ni tu kamehameha estúpido, ni tus pelos coloreados, te van a salvar de mi dedo, porque te voy a dejar el pellejo agujereado. Y también te traje tu canción suelta, maldita, te traje banda pesada. No se vale, pinche Goku. Además, si ya saben cómo es el Goku, ¿para qué me resucita? Se pasan, de veras. ¿Qué pasó, mi Goku? ¿Te gustó tu serenata? ¿Eh? Yo soy un Saiyajin criado en la Tierra. Pues sí, yo sé. Por todos los guerreros Saiyajin que asesinaste. Ay, ni fueron muchos. Y también, por todos los Namekusein que mataste. Nada más fue un planeta. Pasa. ¡Júro que! ¿Qué cosa? ¡Te exterminaré! Tú y cuantos más, agarra, miéntate, órale. ¡Ale! ¡No, espérate! ¿Ya te vas a poner difícil? Estábamos chupando el gusto. ¿Ya te pareces al Mario Castañeda tú? Ya que termines, yo ya llegué a México. ¡No, no, no! ¡Ay, te veo, no! ¿A poco no? Ok. Y entonces, el capitanazo que estaba ahí dice, ¡Ay, yo quiero dar serenata! ¡Porfis, porfis! ¿Sí? Y entonces, se va hasta la casa de los dibujos. Eso sí tiene el balcón, ¿no es cierto? Y entonces dice, ¿A quién cree que le van a dar serenata? ¿A sandel? ¡Ah! Ok. Y entonces dice, ¡Chiquito cachondo! Yo también te traje tu serenata, chiquito. Todavía no, espera, me voy a tener la consultación. Primero vamos a leerles un poema. Yo también te traje tu poema. Entre Melón y Melambes compraron un pajarito. Melón se copió las plumas y Melambes. Pues si te las da, ¿verdad? Bueno, ahí les va otra. Entre Melón y Telo compraron un burro. Melón se fue a desayunar y Telo dejó ir el burro. ¿Esa no? Bueno, pero me sé otras. Tengo unas frases, Capitanazo. ¿Quieren oírlas? ¿Alguien de ustedes quiere alguna frase, Capitanazo? Pero tienen que ser mayores de edad. A ver, Meléndizos. ¿Para ti? Chiquito cachondo, eres como las tortugas. Duermes con la cabeza adentro. Otra frase, Capitanazo, ¿tú? Chiquita cachonda, como quisiera ser hambre para darte tres veces al día. Otra. Rápido. Chiquita cachonda, como quisiera ser pirata. No por el oro ni por la plata, sino por el tesoro que tienes entre él. Una más para hombre, una para ti. Chiquito cachondo, eres como las ambulancias. Te abren por atrás, te meten un hombre completo y sales gritando. Una más. Para ti, para ti. Ah, para ti. Para ti. Chiquito cachonda, eres como la gata de la tía Flora. Cuando se la meten chilla y cuando se la sacan, lloran. Una más. Para ti, chiquita. Chiquita cachonda, me traes como cuchara de albañil. Con la mezcla en la punta. Ya, suficientes. ¿Eh? Tengo seis minutos y te acuerdas de cada uno. Ok. Y entonces dice, Chiquito cachondo, te traje tu serenata, mi amor. Ahora sí, suéltame la canción. Un pico. Chiquito cachondo, te traje tu serenata, mi amor. Y sentí el amor en el instante. Como quieres tú, que te olvides si estás tú, siempre tú, 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 siempre en mi mente. Tú estás siempre en mi mente. Pienso en ti, amor en el instante. Chiquito cachondo, que te traje tu serenata, mi amor. No, 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 no. Me voy a torcer, oigan. Cuando acabo lo de desayunarse, tuercen y me han contado. Siempre me han preguntado si el capitanazo es gay. Siempre me han preguntado. y yo les contesto, el capitanazo no es gay, es pansexual, le tira lo que se mueva, así que cuando lo vean quédense quietecitos, quietecitos, si sienten que se les empieza a bajar los pantalones, ustedes quietecitos, quietecitos, ok, el que es homosexual es Tim Tomerson, ¿no es cierto? ¿Ya han visto la casa de los dibujos? ¿Dónde lo tienes? Cuando dice, yo no soy el capitanazo, soy su amigo la manera donador o reportero de un pueblito Tim Tomerson, que chistoso que hayas creído que yo fuera capitanazo ya que tengo la piel bronceada, el cabello rubio que huela como un río de ese estrigo, se supone que me encontraría con una persona llamada Sandia, ¿te acuerdan? ahí es un desgraciado ese, ok, y entonces dice, chiquito cachondo, te gustó su serenata, no te gustó? ¿Vos esos comentarios que haces son tan irientes? Hásese fuerte, Sande, hásese fuerte, Sande, respira, hace fuerte, Sande, hacer 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 fuerte, Sande. Estas mujeres, ni físicas ni psicológicas, las entiende una mujer. Pero entonces, hasta aquí, serenata con Daria, ¿quién les gustaría? Levanten su manita, nada más tres desgraciadas, no que son del club de fáciles, médicas. ¿Con qué? ¿Con Freezer? Nada más cuando llegue destruya sus casas a ver si es cierto. ¿Con Capitanazo? Ya, los que levantan la mano hasta apenas tienen desgracia. Bueno, no me puedo ir sin decirles, Guadalajara, muchas gracias. Y nos vamos a despedir con un carrusel de personajes. Porque ustedes vinieron realmente a ver si siento que esa es la voz de... ¿no es cierto? Yo soy la voz de Goku Chiquito. Esa es mi Laura Torres. Vamos a pasar unos personajes aquí. Vamos haciendo la voz, ¿van? ¿Listos? Ok, ve y que la fuerza te acompañe. Después, el mal dipéndigo de Cíclope. ¿Cómo diría? Tormenta, vamos por Gepardo y por Gambito. Genial. Oh, Dios. Ah, y el reverendo de alegría. Estamos todos reunidos aquí en la comunidad de Guadalajara para decir... Estúpido Flanders. No se olviden dejar su diezmo, bendigo. Ay, experimento 6-2-6. ¿Rominación? ¿Otro? ¡Eh, Odisila! Ahí les va. Por el poder de las seis bestias. Ya se apita un chico de mal. ¿Están listos? Guadalajara, ustedes son mis mejores discípulos. Poder de la juventud. Poder intenso de la hoja. De mi modo. Vamos a acabar con esos malditos Digimones. Ay, que bonito. El papá del Tommy, mi modo, que siempre le decía... Buenas noches, campeón. Descansa. Una cosa linda, ¿no? Siempre le sabía todo mal, era un idiota, pero... Siguiente. ¿Sale? Para este me van a tener que ayudar. Cuando yo diga, los mataré, ustedes van a decir... Buenas suertes, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la escena del teléfono. La clásica. Ahí les va. ¿Listos? No sé quién es usted. No sé qué es lo que quiere. Pero si le está buscando dinero, le advierto que no tengo mucho. Pero lo que sí tengo... Es una serie de diferentes habilidades que he adquirido Durante una muy larga carrera Y que me hace una pesadilla para personas como ustedes. Si dejan ir a mi hija ahora, ese será el final. No los buscaré. No los perseguiré. Pero si no lo hacen, yo los buscaré. Los voy a encontrar. Y los mataré. Méndigos desgraciados. ¿Otro? Ve de venganza. ¿Listos? Va. Recuerda, recuerda, ese 5 de noviembre. Pólvora, traición y complot. Nadie podrá decir qué tan espantosa traición en el olvido quedó. Y este concierto se lo dedico a la señora Justicia. Y chinga, lo voy a del Parlamento. ¿No es cierto? ¿Otro más? ¡Ay! Jarvan. Jarvan te decía. Por mi padre, el rey. ¡Demacia! ¿Otro más? Ay, el sargento Johnson no lo tienes aquí. El sargento Johnson es el primer videojuego que me tocó hacer de Halo. ¿No es cierto? Ahí lo tienes. Sargento Johnson diría cosas así. Ya lo hemos hecho en las simulaciones. Son duros, pero no invencibles. Escuchen. El jefe va a subir a ese tanque y hará mierda a todo hijo de perra extraterrestre. Que sea tan estúpido como para interponerse entre él y el profeta del pesar, Johnson. ¡Ándale! Siguiente. Raiden. No provoques al dios del trueno. No te metas con el dios del trueno. Cuando un dios habla, se atiende. ¡Ándale! No me puedo despedir sin decirles como Darien, chicas, chicos. Gracias Guadalajara. Gracias por Comics porque esta es la última presentación que tenemos con ustedes. Decirles, mi amor por ustedes es más grande que el universo. Tenemos a Daniel, a Freezer, para decirles, malditas abandijas de récordes que se andan peleando por una playera. Y como capitanazo para decirles, chiquitos cachondos, si empiezan con sus homosexualidades no juegan. Vamos a mandarle a esta cosa que es mucha tecnología para mí. Pero vamos a mandarle a esta cosa, muchos besitos triples para que nos escuchen. Cuando yo diga tres van a decir, besitos triples. ¡Tua, tua, tua! ¿Vale? ¿Están listos? ¡Una, dos, tres, besitos triples! ¡Tua, tua, tua! ¡Listo! ¡Gracias Guadalajara! ¡Muchas noticias! ¡Gracias!